lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús hay de ti ciudad de corozaín hay de ti ciudad de betsaida porque si en las ciudades de tiro y sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertos de sayal y ceniza por eso el día del juicio será menos severo para ti y sidón que para ustedes y tú cafarnaún crees que serás encumbrada hasta el cielo no serás precipitada al abismo luego jesús les dijo a sus discípulos el que los escucha a ustedes a mí me escucha el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado palabra del señor hoy en día hay apariciones por todos lados inclusive hay apariciones blancas hay un libro por un tal autor federico jamán titulado las apariciones blancas lo cierto es que dios se anda apareciendo por todos lados pero aquí jesucristo nos dice hay de ti garabandal hay de ti medjugorje hay de ti fátima hay de ti lourdes hay de ti guadalupe porque si en madrid o si en sacramento se hicieran los milagros que se han hecho en ti quizá ya se hubieran convertido por eso la queja de jesús es bien clara hay de ti y hay de ti significa hay de todos aquellos que dicen que se les aparece porque apariciones como digo hay por todos lados pero la queja de jesucristo sigue siendo igual hay de ti que dices que se te aparece no sé quién hay de ti porque no es importante y viene a decirnos así jesucristo si se te aparece o no se te aparece lo que sí tiene importancia es que todos los días están ocurriendo prodigios en muchos lados y por todas partes y sin embargo a lo mejor no hay conversión cada vez que la virgen se aparece en los lugares donde parece ser que si se aparece hay un solo y único mensaje conviértanse y crean en el evangelio recen y conviértanse ese es el único mensaje no es muy diferente yo digo en nada es diferente al mensaje que jesucristo vino conviértanse y crean en la buena nueva el reino está para llegar conviértanse y crean por lo tanto que es lo que nos está diciendo jesucristo como es que ustedes no me creen a mí el milagro más grande del mundo es que dios viene a posarse todos los días sobre ese blanco mantel que está en cada lugar en cada iglesia en el mundo cuando el sacerdote pronuncia este es mi cuerpo esta es mi sangre ese es el gran prodigio y no sólo es el gran prodigio porque es papá dios que se hace un trocito de pan y su sangre ahí está bajo las apariencias de vino y su cuerpo está ahí bajo las apariencias de pan y todos decimos señor mío y dios mío yo oigo a veces ahí en baja voz señor mío y dios mío es la fe la que nos lleva a decir ahí está sucediendo el prodigio que nos salva y una sola misa tiene el poder salvador y redentor de todo el mundo pero papá dios sigue viniendo a este mundo por eso es tan importante la misa que cualquiera que dice lo contrario ya está fuera del camino de dios y quien viene a misa todos los días dichoso él porque está contemplando el prodigio que se hace todos los días san lucas añade aquí dice hace mucho tiempo que ya se hubiera convertido aquel que cree en el prodigio de cristo que se hace pan y que se hace vino y que se convierte en el cuerpo y en su sangre y nos redime y nos salva por eso cuando estamos aquí en la misa no podemos comportarnos de manera distraída y estar pensando en mil cosas un buen sacerdote un día medio broma medio en serio traía el celular en su bolsillo y oyó en la misa que sonaba un celular y él estaba en la homilía y mientras sonaba el celular de la persona que estaba en la misa él se sacó su celular y hizo como que respondía al celular y entonces dijo sí papá dios aquí estoy verdad que es muy bueno que todos apaguen los celulares sí porque no están escuchando lo que tú nos dices verdad el milagro se nos olvida el milagro que nos salvó y nos sigue salvando es cristo vivo que muere y vuelve a resucitar en cada misa por eso yo siempre digo a papá dios hay dios mío que no me acostumbre a celebrar la misa en los días domingos o en los días en que me voy a celebrar hasta funerales y quinceañeras y bodas cuando dos tres misas tengo que celebrar que no me parezca algo tan normal tratarte a ti y agarrarte y de cualquier manera porque es algo tan importante que no se puede jugar a papá dios y no se puede jugar a ver si adivino si viene o no viene si lo veo o no lo veo no es un juego es mi salvación en cada eucaristía tú estás adquiriendo la salvación por eso podíamos decir hay de ti que todos los días estás contemplando el prodigio más maravilloso que acontece y aconteció y seguirá aconteciendo en el mundo que dios viene no sólo al altar sino después viene a tu alma imagínate entonces yo te lo voy a dar y va a posar en tu lengua y después de posar en tu lengua tu recogidito o recogidita lo vas asimilando y le vas pidiendo todo si cada uno de nosotros cree que verdaderamente papá dios está en la eucaristía como decía aquel protestante si yo creyera lo que los católicos dicen que está ahí no me comportaría como algunos se comportan si todos ustedes creen que papá dios está en la sagrada eucaristía ustedes se atreverían a recibirlo en las manos y las manos sucias ustedes se atreverían a recibirlo en la boca y la lengua todavía trae el color de la paleta que se acaban de comer por eso guardamos ayuno porque es papá dios el que viene y papá dios no se puede mezclar con los frijoles ni se pueden mezclar con el color de la paleta que es todavía pintado en la lengua crees que papá dios está en la hostia si pues si crees entonces hay que lavarse bien las manos y si las traigo sucias por lo menos que mi lengua y sobre todo mi alma esté limpia porque san pablo dice el que recibe a dios en la sagrada eucaristía indignamente para su propia condenación lo recibe como es posible que en algunos lugares no hay ninguna confesión y todo mundo asiste a misa y todo mundo recibe la comunión yo tengo que decirle a papá dios papá dios si no saben lo que están haciendo perdónalos y si lo saben también ilumínalos no se puede uno acercar en pecado porque uno está ocasionando otro pecado más pero el evangelio continúa y continúa diciéndonos después de que todos los prodigios del mundo en cada lugar acontecen y el evangelio nos dice después no hay teléfono rojo con papá dios me escucharon no existe teléfono rojo con papá dios ni teléfono de emergencia en el cielo donde yo puedo llamar y enseguida vienen no existe ese teléfono si en el mundo a lo mejor le podemos llamar al presidente de la república o al presidente del país y podemos decirle hay emergencia y le sonamos el teléfono rojo ok eso puede pasar pero con papá dios no hay hilos directos y aquí no lo dice y si queremos escuchar el evangelio tal como es escuchémoslo y el que quiere seguir otra cosa pues que se cambie de religión porque la religión católica nos dice aquí según papá dios el que los escucha a ustedes a mí me escucha y el que lo rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado es decir el que rechaza a un sacerdote rechaza el hilo de la salvación el que no quiere caminar para confesarse y dice que mejor prefiere hacerlo directo con papá dios ese no está escuchando a dios y por tanto difícilmente va a encontrar el camino de la salvación jesús es bien claro por eso es bien importante que no haya suicidios espirituales san francisco de sales decía bueno si puede haber sacerdotes que no sean tan buenos podemos haber sacerdotes que seamos tremendamente malos que ustedes sean mejores que nosotros y existen personas que no son sacerdotes mejores que los sacerdotes pero cuando uno no se acerca a un sacerdote para confesarse porque es muy malo pues el sacerdote está dando escándalo sí sí eso es verdad pero tú estás cometiendo un suicidio espiritual te estás privando de algo que dios te quiere dar a través del sacerdote qué misterio el que dios quiera darte la gracia más grande que es tu salvación a lo mejor a través de un sacerdote que no es tan digno a mí me parece bien importante cuando una persona llama y dice padre hay una persona enferma en el hospital y está muy grave podía venir yo dejo todo lo que estoy haciendo e inmediatamente en trato de no perder ningún minuto ni un segundo porque qué tal si ese minuto que pierdo es el minuto que llegó tarde al hospital no quisiera yo cargar en mi conciencia el no haber podido llevar lo que dios quiere darle a esa alma su salvación y que hermoso cuando uno deja todo lo que está haciendo y va y llega como me ha pasado ya muchas veces y llega y atiende a la persona de alguna de ellas se me ha muerto en mis propias manos después de haberle dado la unción de los enfermos y haberle perdonado los pecados como si eso es lo que estaba esperando esa persona para para que para estar en paz es que dios está dándote a ti la oportunidad de que puedas no tener hilos directos sino hilo a través de los caminos que él ha querido que hermoso que así vayamos pensando siempre no perdernos a dios porque si no dios va a decir hay de ti pedrito hay de ti manuelita porque si ya hubiera sucedido todos estos milagros en otro el otro ya se hubiera podido convertir porque eso es lo que anda buscando pero tú que todos los días tienes ese milagro porque todavía no cambias porque todavía no y ahí está el secreto porque todavía no has dispuesto tu corazón para convertirte aquellas palabras y termino ya del papa juan pablo segundo tan repetidas aquí son verdad abran abran casi el papa lo decía pero por favor abran de par en par las puertas de su corazón a cristo porque eso es lo que necesitamos eso es convertirnos abrir de par en par es decir que no esté como así como pues nada más te voy a dejar que entre la cabecita para que mires a ver cómo está no dejarle a cristo entrar totalmente y esto es lo que vamos a pedirle hoy a papá dios padre mío concédeme la gracia de abrir mi corazón a todo lo que tú me das para que no me puedas decir ah llegaste tarde ya no hay lugar en el cielo para ti no 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 no